Muchísimas gracias a todos los representantes de las asociaciones judiciales por estar hoy aquí, por darnos su crítica sobre la justicia y todas sus ideas. La verdad es que han dado explicaciones muy completas. Sin embargo, querría hacerles algunas preguntas y aclaraciones al respecto. Creo que todos, o prácticamente todos, coincidimos en el diagnóstico de los problemas de la justicia respecto, por un lado, a la falta de independencia, por otro lado, a la organización y a la eficacia de la justicia. El problema que vamos a tener ahora es más si nos pondremos de acuerdo sobre cómo hemos de abordarlo y de solucionar estos temas. Es verdaderamente preocupante decir que todos los representantes se hayan referido al Consejo General del Poder Judicial como el paradigma de la politización de la justicia o todos los problemas que entraña y decir que desde nuestro grupo estaremos proponiendo reformas para abordar este problema de la independencia de la justicia. Si quería preguntarles cómo valora la incidencia de la falta de autonomía de la fiscalía en la independencia judicial, en concreto, si ustedes creen que el funcionamiento del Ministerio Fiscal les afecta a ustedes como jueces y juezas. Sobre la ley de enjuiciamiento criminal que se ha dicho y que el ministro Catalá ha dicho ya que será su proyecto de ley estrella en esta legislatura, nos preocupa tremendamente que la instrucción se pase en este momento a la fiscalía. No sé si todo eso sé que el señor González sí lo ha nombrado, que no se dan las condiciones en este momento. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes al respecto. Y, en este sentido, ¿qué reformas creen ustedes que debería de contener un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal? Obviamente preguntaremos esto también a los representantes de la fiscalía, pero nos gustaría recabar también su opinión. Respecto a la acusación popular, también ha nombrado el portavoz de jueces para la democracia. Coincidimos en que probablemente podríamos tener que poner límites para evitar los abusos. En concreto, se dio el caso de manos limpias recientemente, pero nos preocupa mucho qué límites se puedan poner también. Porque, en casos que pueden ser muy politizados, la acción popular es un contrapeso a la posible inacción de la fiscalía o las injerencias del Gobierno. Entonces, también su opinión sobre cómo debería de regularse para no limitarlo, que al fin y al cabo también es una figura constitucional y puede ser muy útil en ciertos casos. Por otro lado, pasando al tema de la organización y eficacia, que todos han coincidido en la carga de trabajo, en la lentitud que hay ahora mismo en la justicia. Bueno, lo primero es decir, han nombrado todos la necesidad de más jueces. Nosotros coincidimos en que deberían de abrirse las oposiciones. Sí que creemos, decirle al señor, creo que ha sido Raimundo, puede ser, que no ha costado poder ser de parlamentarios autonómicos, de la representación autonómica. Creemos que son dos cosas necesarias diferentes y no vamos a denostar una, digamos, en pro de la otra. Pero sí que creemos que habría que aumentar el número de jueces. Ninguno de ustedes ha hecho referencia a una cosa que sí que preocupa a nuestro grupo, que es el sistema de acceso. Creemos que el sistema de oposiciones actual está bastante obsoleto con el tema memorístico y que, además, es prohibitivo para muchas personas. No todo el mundo puede, durante tanto tiempo, costear lo que suponen unas oposiciones a juez. Por otro lado, son los mismos jueces quienes imparten las clases para quien luego se presenta a oposiciones. Entonces, conocer su opinión sobre el sistema de acceso. De hecho, también se ha dicho, uno de los ponentes dijo que era una situación de frustración para muchas familias. Y a mí esa frase me ha recordado, precisamente, que existen muchas familias donde es una, digamos, tradición ser juez. Quiero decir, que los jueces son normalmente hijos de jueces o de fiscales, etcétera. Hay una gran… Bueno, porcentualmente, quiero decir, no es accesible el sistema actual, creo, a todas las personas. Por otro lado, sí, quería preguntarles también por, digamos, aparte de la necesidad de más jueces, más fiscales, cómo valoran, digamos, la cantidad de equipos psicosociales, si habría más necesidad, por ejemplo, de equipos psicosociales o de otros cuerpos especializados de técnicos dependientes de los jueces. Por ejemplo, también una policía judicial, su valoración sobre esto. ¿Qué más? Ah, sí. Y creemos que, desde luego, la justicia siempre se ha dotado de pocos medios, desde el Gobierno, porque realmente nunca se ha tenido la concepción de servicio público que debería de tener. Pero también creemos que a la hora de dotarla de más medios sería necesario hacer una auditoría para ver dónde están los fallos, ¿no?, de cara, digamos, a asignarlos en aquellos sitios donde hagan más falta y su opinión al respecto sobre una auditoría independiente. Y, por último, bueno, decir sobre algunas cosas que ha dicho Concepción Rodríguez, que nos preocupa terriblemente lo que ha nombrado usted de, bueno, las reformas que se han dado respecto a la justicia de menores, también la falta de traductores, etcétera. Parece realmente que, precisamente, las personas más vulnerables están sufriendo, precisamente, digamos, más recortes o más, no sé, desorganización judicial. Y creemos que es una cosa muy importante que haya dicho. Le agradecemos el que haya nombrado, digamos, esto. Y, por último, algunas cosas que no han nombrado y sobre las que sí les gustaría pedir su opinión, y son la reforma de la justicia universal, que se hizo durante la legislatura de Zapatero y cómo la valoran y si creen que es necesario volver a la situación anterior. ¿Qué opinión les merece que instituciones penitenciarias dependan del Ministerio de Interior en lugar del de Justicia, como ocurre en el resto de los países de Europa? Y la justicia gratuita, ¿cómo creen que se podría mejorar el modelo del 96? Y, nada, creo que esto es todo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.